Luego de vencer por decisión unánime en Las Vegas a Gennady Golovkin, Saúl Canelo Álvarez se mostró satisfecho por concluir la trilogía con una victoria y compartir el ring con el de Kazajistán. Quiero decir gracias porque le dimos a la gente tres grandes peleas que darán para la historia del boxeo. Gracias a Golovkin, gracias a todos por apoyarme. He pasado momentos muy difíciles de mi vida, pero hay que seguir adelante, las derrotas son buenas nos enseñan para aprender muchas cosas, desechar muchas cosas, tener más humildad. Hay que seguir adelante, que viva México, dijo al finalizar con el triunfo. Por otro lado, elogió a su rival aunque la pelea en la opinión pública estuvo lejos de las expectativas, a diferencias de las dos anteriores, además de admitir que salió muy lastimado de la mano derecha. Golovkin es un gran peleador, es fuerte, y por eso estamos aquí. Estoy agradecido de compartir el ring con él. Yo sabía desde el comienzo que era fuerte, pero de verdad que estoy agradecido. Creo que debo tener una cirugía en la mano izquierda. No podía agarrar un vaso ni siquiera, soy un guerrero. Golovkin tal vez ahorró energía, lo conocía bien y no estoy sorprendido, aseguró. Asimismo, señaló que buscará la revancha ante el ruso Dmitry Bivol, aunque primero aseveró que necesita descansar y recuperarse al 100%. Fue una pelea importante para mí, por el legado, por mi familia, por México. Claro que buscará la revancha contra Bivol, todo mundo lo sabe. Veremos primero qué pasa en su pelea. Necesito descansar, recuperarme de mi mano, de mi cuerpo para regresar fuerte, expresó. En tanto, Triple Hale regresó los elogios al mexicano al decir que todo el mundo sabe que esta pelea era de un alto nivel. Todo mundo sabe quién es el canelo. Tenía que estar atento con este tipo de peleadores. Un golpe y se acababa la pelea. Nos estrenamos muy bien y por eso dimos una gran pelea, declaró. Sobre lo que considera diferente en esta tercera pelea con las primeras dos, señaló que fue más inteligente, más táctica, quizá la estrategia. Quería apretar en la segunda vuelta pero bueno, fue una buena pelea. Finalmente, dejó bien claro que no piensa retirarse del boxeo a pesar de sus 40 años. Yo tengo claro que voy a continuar, tengo los cinturones en los 160, voy adelante. Si ustedes no entienden que Canelo es un guerrero, entonces no entienden nada, la pidó.